El presidente Enrique Peña Nieto llamó al gobierno de Estados Unidos a trabajar conjuntamente en el combate de tráfico de armas. Repito que en algunas partes de la geografía nacional se vive un clima todavía de inseguridad y de violencia. Durante una gira de trabajo por Tamaulipas, el jefe del Ejecutivo indicó que la prioridad de su gobierno fue preservar la estabilidad económica, política y social. Por eso el esfuerzo conjunto y compartido que debemos hacer con las autoridades de los Estados Unidos, para frenar ese flujo ilegal de armas y de dinero en efectivo que sin duda fortalece las capacidades de operación de las organizaciones criminales. Compartí hace un momento con el señor gobernador que justamente cuando en los Estados Unidos se liberó la venta abierta en el 2005 de armas largas, de armas de asalto, pues eso se proyectó precisamente en fortalecimiento al crimen organizado en su capacidad de operación con armas de mayor capacidad y de más alto calibre y que sigue siendo y lo seguirá siendo un gran reto el cómo enfrentar al crimen organizado y cómo disminuir y abatir sus capacidades de operación. El mandatario aseguró que durante su gestión se sentaron las bases que serán el punto de partida para el próximo gobierno. Y hemos deseado y lo sigo deseando que la próxima administración sea exitosa y deseamos que lo sea a partir de lo que hemos construido, no solo este gobierno o la contribución que ha hecho esta administración, sino de lo que se ha dejado a lo largo de varias décadas y sobre todo de las últimas dos últimas o de las últimas tres, en las que se logró establecer condiciones políticas y económicas para que nuestro país dejara de tener de manera recurrente crisis económica. El presidente Peña Nieto inauguró en Tamaulipas el libramiento Reynosa Sur 2 con una inversión de 1.600 millones de pesos. Con información de Araceli Rivera, Notimex.